El pueblo me sentía muy triste porque no vi a Elizabeth, en un momento pensé en regresar al pueblo para despedirme de ella, pero era difícil, tenía en la mano la rienda de una de las mulas que estaba a mi cuidado. Dejaba el pueblo preocupado cuando escuché una voz de lejos que gritaba mi nombre, Salvador, Salvador. Me di la vuelta y la vi sosteniendo un plato de comida. Vino corriendo, mi corazón empezó a latir aceleradamente por la alegría de verla, en ese momento abrí mis brazos para recibirla, la abracé y me dijo. Lo preparé con mis propias manos, es asado en olla. Me dio mucho gusto verla y no quería soltarla, gracias Elizabeth. La caravana se alejaba y tuve que despedirme, te amo Elizabeth. Sus lágrimas rodaron por sus mejillas y abrazándolas se las sequé con las palmas de mi manos. Ambos nos abrazamos para despedirnos y ella me dijo, cuídate Salvador, cuando termine el colegio iré a la ciudad a estudiar y estaremos nuevamente juntos. Recuerda Salvador, que día y noche mi pensamiento estará contigo, suerte en la ciudad. Y fue la primera vez que nos dimos nuestro primer beso en los labios. Por último le recordé, Elizabeth, no te olvides de nuestra promesa. Cuando termine de estudiar estaremos juntos por toda la vida. Te amo. No me olvidaré, esperaré ese gran día. Mientras me alejaba del pueblo giraba mi cabeza de rato en rato para grabar en mi memoria el paisaje verde de mi pueblo y el rostro de Elizabeth. Poco a poco nos alejamos hasta que solo se veía a los cerros, era la primera vez que dejaba mi pueblo para ir a la ciudad, fue una novedad para mí un viaje hacia lo desconocido, mis sentidos estaban mezclados, confundidos, me sentí más asustado, preocupado, triste. Como si estuviera yendo con el alma vendado, viajamos por caminos de herradura para los animales, era muy difícil manejarlos porque estaban con carga, pasamos ríos, planicies, quebradas y muchas dificultades con la naturaleza. Especialmente con el clima, cada día era más frío y yo no estaba acostumbrado a eso, mi pueblo generalmente tenía el clima templado, solo cuando llovía hacía frío, pero el frío que comencé a sentir era más helado, el viaje estaba programado para tres jornadas, desde la partida que era a las 5 de la mañana con dos descansos al día. A mediodía preparábamos un almuerzo entre todos y nos servíamos apresuradamente, luego continuábamos el viaje hasta que el sol se ocultaba. Por la noche preparábamos todos la cena, los niños recogíamos leña rápidamente, las mujeres preparaban algo y los varones daban de comer y beber a los animales, todos colaboraban, después descansábamos listos para el amanecer. Caminábamos todos juntos, 50 personas aproximadamente, los ladrones atacaban cuando veían a pocas personas, por lo tanto, nadie debía quedarse atrás, vi que algunos incluso caminaban con su plato en el camino por no hacerse dejar. El tercer día a las 5 de la mañana mientras nos preparábamos para la partida, don Jacinto me comentó, llegaremos a la ciudad a las 7 de la mañana, tomaremos un desayuno y luego te llevaré a la casa de tu madre. El cuerpo se me estremeció al oír sus palabras. Me quedé pensativo por un momento y me animé a preguntarle, ¿qué pasará si no me acepta? Dejando de amarrar la carga de la mula inclinó la cabeza y se puso a pensar muy preocupado, luego me respondió, retornaremos al pueblo. Por un momento me tranquilizó su respuesta. Para mí era más fácil retornar al pueblo, podía sobrevivir, pero sabía que si retornaba iba a ser parte del montón y mis sueños se iban a quedar solo en sueños, reaccioné y me di cuenta de que debía luchar para estudiar en la ciudad y ser, alguien, por mí y por Elizabeth. Continuamos con el viaje hacia la ciudad para estar muy temprano en la feria, la mayoría llevaban sus productos para la venta, caminábamos a pasos apresurados para ganar tiempo mientras el frío helado del altiplano calaba nuestros huesos, no podíamos evitar que nuestros cuerpos tiemblen, el viento arrastraba todo lo que hallaba a su paso, el silbido de la paja brava se oía a mucha distancia, había mucha desesperación por llegar a la ciudad y muchos de los pasajeros comentaban, Cuando lleguemos vamos a tomar un café caliente con su pan y su queso. Cuando nos aproximábamos a la ciudad el sol empezó a salir, pudimos sentir un calorcito que aliviaba al frío de nuestros cuerpos, en los rostros de mis paisanos se veía el cansancio y la desesperación por llegar a la feria, mientras yo me preguntaba cuál sería mi destino de ahí para adelante, sabía que era otro mundo y debía amoldarme, mientras caminaba pensando nos encontramos muy cerca de la feria, había una multitud de personas que llegaron como nosotros de diferentes sectores con productos para la venta. Inmediatamente todos descargaron las cargas para luego llevar a los animales a un sector y darles agua y cebada, no tuvimos que caminar, ni ofrecer los productos, la gente corría hacia nosotros peleando por las cargas. Al que mejor pagó, don Jacinto le entregó todo, papa, chuño, haba y algunas plantas medicinales, no tardamos mucho, después de ayudar con todo lo que se podía nos fuimos a desayunar mientras don Jacinto me decía, Enseguida nos vamos a la casa de tu madre, más tarde estaré muy ocupado con la compra de semillas. Terminamos de desayunar y nuevamente caminamos por un buen tiempo. Mientras iba por la calle veía sorprendido por primera vez a los automóviles, a las personas elegantes y a muchos niños que iban a la escuela acompañados de sus madres. Llegamos por el mercado Fermín López, continuamos subiendo como 400 MTs. Y de pronto don Jacinto me dijo, en esta casa vive tu madre. Se me congeló el cuerpo y tratando de disimular el escalofrío que sentía me puse a observar el lugar. Era una casa de dos plantas, construida de pura piedra amoldada en la cantera de forma rectangular, en una de las puertas tenía un letrero que decía, panadería, y más abajo otro pequeño letrero colgado que decía, se necesita ayudantes panaderos. Don Jacinto se acercó y empezó a golpear la puerta, toc, toc, toc. Esperamos pacientemente que nos atiendan, mis piernas empezaron a temblar por la preocupación de ese encuentro con, mi madre, de pronto abrió la puerta a un niño de unos 10 años, vestía un uniforme de colegio muy elegante, frunció el seño, inmediatamente percibí un aire de grandeza, de vanidad en el niño, tenía el carácter tosco, estaba con un peinado patito, por detrás salió su hermana menor de unos 8 años, vestía también una bonita falda colegial, peinada con una cola al costado, su forma de mirar me incomodó. Nos miraron con desprecio, sin disimular. En ese momento Don Jacinto preguntó, buenos días, por favor, estamos buscando a la señora Brisilda. Ambos nos observaron con ironía de pies a cabeza, sin contestar cerraron la puerta con torpeza y escuchamos lo que comentaron detrás de la puerta, estos mendigos han venido a molestarle a la mamá. Don Jacinto, muy molesto por la actitud de esos niños, insistió tocando hasta que salió una muchacha delgada de 16 años, llevaba puesta un mandil y tenía envuelta la cabeza con una pañoleta, nos miró y nos preguntó, ¿a quién buscan? Don Jacinto le respondió, buenos días. Estoy buscando a la señora Brisilda para conversar. Le he traído a su hijo Salvador. Sorprendida me clavó su mirada, dejando la puerta abierta se dirigió apresuradamente por el pasillo y se detuvo ante una puerta al fondo, señora Brisilda, la buscan. Señora Brisilda, señora Brisilda. Abrió la puerta y se perdió un momento, los dos niños salieron corriendo de su casa sin mirarnos, mientras observamos el piso del pasillo que estaba cubierto de mosaico de diferentes colores hermosos que combinaban con el pintado de la pared de color marfil. Al fondo se veía un jardín con muchas flores, nos interrumpió el regreso de la muchacha, quien ya no nos miró y con una voz entrecortada, tratando de disimular, nos dijo, había salido la señora Brisilda, no esta. Por un momento Don Jacinto quedó pensativo y luego le respondió, gracias, vamos a esperar. Don Jacinto movió la cabeza molesto por la respuesta y me dijo, sé que se oculta, Salvador, tendrás que esperar que salga tu madre y sin rodeos háblale. Yo estaré por la tarde y si no hay resultado regresaremos al pueblo. Debo comprar algunas cosas que solo se encuentran en la feria. Se reflejaba en el rostro de Don Jacinto la preocupación y la molestia porque no nos habían recibido. Me dejó sentado en una puerta y se fue a la feria para comprar semillas, recomendándome para que no me moviera del lugar. Me quedé muy triste esperando que salga mi madre, las horas se hicieron largas y la soledad me hizo recordar a mis abuelos y a mi padre, el hambre me hizo arrepentir de haber ido a la ciudad, pensaba en mi padre y le preguntaba silenciosamente, papá, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Sabías que no me quería, ahora qué estoy haciendo aquí con el estómago vacío?